Mira, si voy a responderlo, voy a responderlo, pero... Es muy polémico lo que voy a decir, ese es el otro problema, es muy polémico lo que voy a decir, ¿eh? Gente, ¿qué pienso yo de los porfolios web? La verdad es que si es para un aprendizaje propio, háganlo, ¿sí? Hagan un aprendizaje propio, implementen, practiquen. Los porfolios son una gran herramienta también para aprender un framework nuevo, una librería nueva, es divinísimo. Me encantan los porfolios para eso, pero no para conseguir trabajo. Punto. No sirven para mí, para mí, los porfolios para conseguir trabajo, a menos que seas un diseñador. Si sos un diseñador, vas a justamente generar un porfolio para mostrar tu diseño a una empresa que quiera contratar a un diseñador. Pero a una persona que es un desarrollador, ya se los estoy diciendo, con todo el cariño del mundo, con todo el amor que me compete, ni el recluter, ni el entrevistador técnico le importa un comino el porfolio. No le interesa. Lo único que va a hacer, va a entrar a LinkedIn, va a revisar en qué proyectos trabajaste, en qué tecnologías, y listo. Y adecuando eso, va a decir, ok, esta persona tiene 5 años trabajando, 2 de ellas en React, una en Angular, perfecto, listo. Le voy a hacer preguntas para una persona de hace 5 años trabajando, incluyendo esto, incluyendo esto, incluyendo esto. ¿Se termina? No va a entrar, no va a entrar, no le importa. Así nomás, no le importa. Y es más, hay mucha gente, en serio, hay mucha gente, que ni siquiera entra al GitHub de la persona. Es así. Mirá, le digo la verdad, hay gente que sí, ojo, hay gente que sí, por favor, el GitHub, téngalo bonito, tengan todo muy sexy. Pero hay una realidad también, hay mucha gente, incluyéndome, incluyéndome, que hasta que yo no empecé a hacer proyectos para Genteman Programming, para enseñar, como estamos ahora, ¿no? Eran todos privados, eran todos proyectos privados. Y el otro día vi un tuit, no me acuerdo de quién, diciendo, ay, esa excusa de que solamente tenés proyectos privados, es mentira. Vos tenés que igualmente haber hecho un proyecto, haber colaborado en algún lugar. Yo te voy a decir una cosa, hermano. Todo es muy lindo de tu tuit, pero yo te voy a decir una realidad. Cuando vos tengas que trabajar 15 horas todos los días, o 12 horas todos los días, porque estás en una startup y te están matando, te están comiendo los talones, estás con un proyecto que te ha explotado, que el cliente es un rompebola impresionante, que aparte no tiene el conocimiento técnico y aún así te cuestiona todo lo que haces. Y además de eso, después tenés una vida personal, podés tener un hijo, podés estar casado, podés tener, como yo, un stream aparte, una comunidad, una colaboración, un montón de cosas. Andén a querer colaborar en el proyecto de... Yo quiero descansar, hermano. Demasiado hago. No me jodas. Así que el GitHub para mí es algo muy bonito, pero... Escuchame. Nos vemos.